Por fin puedo decir ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé Lo que un día sentía ya se fue, ya se fue Si piensas que estoy derrotado, tranquila que yo estoy muy bien En la tormenta pasó, asunto olvidado Estás arrepentida, los gustos que te da la vida Te hacen valorarte más, lo tuyo puede más, por ti sano mi herida Estás arrepentida, porque ya no me quieres Ya no me importa lo que digas ni lo que tú pienses, ahora yo puedo cantar Ya te olvidé, ya te olvidé Por fin puedo decir ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Lo que un día sentía ya se fue, ya se fue Y es Bradley, Bradley Otra vez Bradley, los explosivos Ya te olvidé, ya te olvidé Por fin puedo decir ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Lo que un día sentía ya se fue, ya se fue Ay, 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 ay Dímelo, Chino Vaya, 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 vamos a ver Vaya, vaya, vamos a ver La música de Bradley Y ya te olvidé, ya te olvidé Para pasar un Mercedes vano domingo Y yo me tejido de plan Y una tacha no va a ir Que mi amor te haya querido ir a pescar Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad No soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es uno real Lo malo es que es mi bolsillo No hay fechas para contar Romántico, sin tanto Extendido y fantástico Se te lo era volado Y eso pa' ella no valerá Ella prefiere un tipo rico Aunque de amor no le deja Quiere de amor que es duro Pero no hay fechas para contar Un vencer es para los ricos Y un chofer vestido de un brazo Y una lancha no me creía Por si ella quiere ir a pescar Y así está Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar que nada aceptó Y que la quiero de verdad No soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que es mi bolsillo No hay fechas para contar Romántico, simpático Espléndido, espléndido, espléndido y fantástico Y eso pa' ella no valerá Casi nada Casi nada Es lo que pide Para darme una autoridad Y pensar que nada de vos Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que es mi bolsillo No hay fechas para contar Ey mamá Ey 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 ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Los explosivos! ¡Bum! ¡Está bien! ¡Ese es Pablo, eh! Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada de todo y que la quiero de verdad. Yo soy muerto, ella lo sabe, que mi amor es muro y real. No, mamá y no es en mi bolsillo. No hay besas para contar de mamá. ¡Ese es! ¡Eh! 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 ¡Eso es! ¡Santoso! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Los explosivos ¿Ya se cansaron? Ay, acá buenísima onda Aquí vamos a llevarles más en la música de Los Explosivos De su grupo, grandes saludos para Alex Chiroi Deseando desde ya un feliz cumpleaños De parte de Guadalupe Martín Así que ahí está el saludo para Alex Chiroi Eso, muy bien, felicidades Vamos a tomar de la música de Bramley ¡Huepa, huepa! Los amigos de siempre Saludos a Jacinto Martín Mejía Ya saben que el próximo 10 de junio Aquí estaremos en el Temal, en su casa Saludos también para Mike Deleu Bataquero de... Y el Ángel Sur Gracias ahí por los llaveros que nos ha obsequiado Buenísima onda Mike Gracias Mike Gracias amigo Palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, 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 arriba Eso Alegría esta noche en el Temal Saludos ahí a don Juanito Quiroa Y también para Ani Quiroa Ani de Quiroa ya en Poyabal Vamos a concluirlo con mucho gusto Eres bonita, pero mentirosa Y que ya sea un hombre Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Y que ya sea un hombre Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dis como mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dis como mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buena vuelta! ¡Ey! 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 ¡Ey Dice te amo con loca pasión, pero tú lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor, dice te amo con loca pasión Pero tú lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Eso! ¡Wefa, wefa! ¡Amosita! Que hicimos una fe, un pacto sagrado, que además firmamos de un corazón, nunca disolver Que era para mí, que era para ti, no para las buenas, no para las malas, no siempre hasta el fin A veces te olvidó, para hasta que el amor, la dulce como mienta, puro como el agua de mi vacancia Por eso es que me morí, y no me da dolor, ya sepas que otro amor, el dueño del cariño que una vez te pedí Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo perdí, que yo perdí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo perdí, que yo perdí Y eso, wefa, wefa ¡Alegría, alegría! Hicimos una fe, un pacto sagrado, que además firmamos de un corazón, nunca disolver Que era para mí, que era para ti, no para las buenas, no para las malas, no para las malas, no siempre hasta el fin A veces te olvidó, hasta que el amor, la dulce como mienta, puro como el agua de mi manantía Por eso es que me morí, y no me da dolor, que sepas que otro amor, el dueño del cariño que una vez te pedí Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo perdí, que yo perdí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo perdí, que yo perdí ¡Vamos! ¡Vamos! Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo perdí, que yo perdí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo perdí, que yo perdí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Y el ambiente para esa noche, quiero ver a todos buenos Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Los explosivos Los explosivos Los explosivos Paola, solo pido que algún día me desbola Y dale, 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 Así Los explosivos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siento al trastorno, siento al trastorno Siento al trastorno, siento al trastorno, todo el nuevo Paola ¡Espiesta! Ya podemos pasar la noche de esta Sale todo algo Me abrazo y le damos la voz de un acuerdazo Y como amor paola haces mi vida Ya no puedo esperar que me decidas Dame, dame, dame bola, dame bola, bomba bola Te lo pido, te lo pido, dame bola Dale porque yo te quiero y punto huevo Y punto huevo, y punto huevo Y la borra como huevo Y porque yo te quiero y punto huevo Y punto huevo, y punto huevo Y la borra como huevo Se acabó Oh, oh, oh No me dice, no me dice Vamos, ahora Diga el cuento que te vas a quedar sola Dale, dale, bomba bola Dale, pavo, que la vida es una sola Dame, dame, dame bola, dame bola, bomba Te lo pido, te lo pido, dame bola Dale porque yo te quiero y punto huevo Y punto huevo, y la borra como huevo Y la borra como huevo Porque yo te quiero y punto huevo Y la borra como huevo Porque yo te quiero y punto huevo Y punto huevo, y la borra como huevo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó tomando sufrido y se te quiera whisky y se cierra con el, que venga el pecero se tapa la nariz, se tomase el shot, se mueve la cabeza y ya sea el cuerpo y un segundo, se empieza la fiesta pues se suben. Шо, 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 levante la mano con el, todo así dentro con el, que viene la fiesta con el, levante la mano con el, todo así dentro con el, que viene la fiesta con el, chao, chao, chao. Y la gente más perdida en esa noche Con la mano arriba Arriba, arriba, arriba La mano arriba Levanta la mano Con un shot Todo lo siento Con un shot Que vence a la vista Con un shot Levanta la mano Con un shot Todo lo siento Con un shot Que vence a la vista Con un shot Llega, goza Pa' que sepa Huepa, huepa Los explosivos de Bradley Ya se cansaron Ya se cansaron Vaya, saludo para Mariel y Pablo Para el explosivo Brian Mendez Para El explosivo De Joyavac Por acá, buenísima onda Saludo para Juan José Panjoz Para Freddy Alexander Juan R. Hernández Saludo para Juan Quiroga Ahí en el centro de Joyavac Saludo para Tabito Bambam Eso Gustavo Gámez Un saludo a mi brother Maiko Canin De parte de DJ Carlitos Y saluditos especiales Para La chica Melisa Bailarina De orquesta Martín Por favor complacerme Con la canción La chica de humo Y la chica de los ojos café Atentamente DJ Carlitos Salud Quiero decirte Que ya no te quiero Que ya te he olvidado Que no quiero tu amor Que no hable diciendo Que ese no tuyo Porque otras amores Ya tengo yo Cuando quisiste Tuviste muy buena Pero cambiaste Tu lo seré Tal vez teniste Lo que sufre Fierdete y haga Si me quieres Cuando quieras Quieras verme No me guste No me guste Puede Tal vez Mucha pena De ver a la mujer Que no es mi reina Llorando Llorando Para su vida Quieras 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 No me guste No me guste No me guste Que no es mi reina Porque no me guste Que no me guste Porque no me guste No me guste Porque no me guste La tierra 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 Canal 502 De youtube ¡Suscríbete!